La verdad que muy feliz, muy honrada por sobre todas las cosas, por ser a partir de este momento parte del Consejo de la Magistratura, representando lo que es la Cámara de Representantes, junto con mi compañera Rita Núñez, yo en calidad de suplente, ella en calidad de titular, así que vamos a hacer un arduo trabajo para que la justicia misionera cada día sea más beneficiosa para todos. Se habla mucho de la paridad de género, pero en este caso son mayoría mujeres. Sí, la verdad que sí, estamos avanzando, creo que es un hecho y un hito histórico de la mujer cómo se va desenvolviendo el rol que va cumpliendo socialmente y bueno, en las cuestiones fácticas se ven los resultados. Si bien las sesiones en la Cámara todavía no empezaron, pero ya están trabajando, ¿en qué área se va a desempeñar fundamentalmente? En todo lo que manda el pueblo misionero, específicamente yo vengo de la parte educativa, así que seguiré desarrollando actividades dentro de ella, por eso también soy parte de la Comisión de Educación. Ayer justamente estuvimos reunidos con el Ministro CEDOP y su equipo de trabajo coordinando cómo vamos a trabajar en toda esta gestión de manera mancomunada. Para el inicio de clase se apunta, además de la inauguración del ciclo lectivo, la escuela de robótica, la escuela de innovación, me parece que la educación va a ser un poco la impronta de esta gestión. Totalmente, particularmente hablo del CIPTED, yo pertenezco a esa institución educativa, el Sistema Provincial de Teleeducación y Desarrollo, que también como la escuela robótica, la escuela de innovación y demás, se va ayornando a los nuevos tiempos en cuanto a lo tecnológico y por eso vamos a estar trabajando en conjunto para que la educación, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia, cada día sea mejor para todos los misioneros. En el caso del CIPTED siempre se relacionó mucho a personas que en algún momento por trabajar descuidaron su ciclo lectivo, su educación básica, ¿cómo se está trabajando allí? Totalmente, bueno, el CIPTED fue creado hace más de 35 años teniendo en cuenta y en consideración estas particularidades que vos bien nombrabas, es la oportunidad de que todas aquellas personas que por distintas circunstancias de la vía no han culminado sus estudios, tanto primarios como secundarios, tengan la posibilidad para culminar esa etapa de su vida. Por supuesto que se está trabajando arduamente, incluso hemos firmado el año pasado con la presencia del entonces vicegobernador, actual gobernador Oscar Herrera Huat, un convenio en el cual aquellas personas que egresan desde nuestra institución tienen descuentos en el IPAC. Sí, pues en representación del Poder Legislativo, bueno, una institución que son muy caras, digamos, a lo que uno piensa como abogado, bueno, en mi tiempo en la misma colegiatura, ya en el 98 me acuerdo con la presidencia, al doctor Chemes, peleábamos por esto, por instalar el consejo aquí en la provincia, en ese tiempo todavía la designación era a voluntad del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara, bueno, hubo una enmienda constitucional en ese momento y, bueno, fueron transcurriendo los tiempos y, bueno, hoy el Consejo de la Magistratura tiene, la verdad, una labor muy importante. Yo en estos dos años estuve integrando la Comisión de Poderes en la Cámara, así que, por lo tanto, también quienes fueron electos desde acá, bueno, llegaban a la Comisión de Poderes para la audiencia pública, así que teníamos también un contacto con este consejo y la verdad que en estos últimos tiempos ha crecido mucho en cuanto a su función, a su labor, inclusive lo vimos con mucho agrado de que muchos jueces jóvenes, fiscales, defensores, con una impronta totalmente distinta, digamos, con un perfil totalmente distinto. Hoy la tecnología requiere de un juez mucho más activo, mucho más comprometido, mucho más cerca, digamos, de la realidad. No ese juez antes que estaba en el escritorio y que, bueno, resolvía... Un poluto inalcanzable. Claro, hoy tenemos un poquito más de jueces de carne y hueso y es lo que reclama también el mundo de la justicia, ¿no? Por eso antes me acuerdo que era casi imposible hablar con un juez y hoy está en la prensa. Y esto es lo que se demanda y es lo que nosotros también buscábamos desde la Comisión de Poderes en la Cámara y, bueno, hoy también lo que vamos a buscar aquí con el aporte que pudo hacer desde la experiencia, ¿no? Porque tengo 35 años de ejercicio en la profesión, pasé por distintos estamentos de la colegiatura, sobre todo a nivel nacional, internacional, así que, bueno, ese es el aporte que pudo dar desde acá, ¿no? Hay muchos cargos, lugares vacantes, hay otras jurisdicciones que se suman. Sí, lastimosamente el proceso todavía es muy largo, ¿no? O sea, hablábamos de que desde la renuncia de un juez lleva casi un año y medio todo el proceso y no es porque alguien se demora, sino simplemente por, bueno, declarar la vacancia, hacer el llamado a concurso, tomar los exámenes, después todo el proceso que lleva el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, o sea, y esto, la verdad que tendríamos que buscar alguna alternativa para ir resolviendo porque un juzgado no puede quedar un año, un año y medio, dos años sin juez porque la verdad que eso perjudica mucho al desenvolvimiento de la justicia. Entonces, tendríamos que buscar alternativas mucho más ágiles como para que se pueda llegar, bueno, que un juzgado no quede vacante en más de ocho meses, que igual es mucho tiempo, ¿no? Y también buscar alternativas para que esos juzgados sean subrogados también rápidamente, ¿no? Nos toman juramento de este cuerpo tan importante, con tanta relevancia institucional para el Poder Judicial, pero también para la ciudadanía en general, porque es importante que los jueces, las personas que tienen a su cargo impartir justicia en la provincia sean los mejores y, bueno, para eso el proceso del Consejo de la Magistratura que se produce no solamente los exámenes, sino también después la audiencia, es fundamental, ¿no? Tanto se habla de igualdad, paridad de género, ¿acaso en mayoría mujeres? Ah, sí, bueno, pero eso... Sí, el tema de la paridad es importantísima, pero también la mirada que aportan las mujeres. Sí, bueno, en este caso tenemos nuevamente una presidenta mujer en el Superior Tribunal de Justicia y eso, bueno, ya es muy importante para nosotras como género, pero creo que también por la mirada humanizante que por ahí las mujeres a veces tenemos un poquito más por la maternidad y todos esos otros roles que la sociedad siempre nos ha dado, ¿no? Antes eran como un poco inalcanzables los jueces, ahora parece que a la hora de concursar también se toman en cuenta además de su preparación, o sea, que tengan una empatía, que estén más cerca de la gente. Sí, es importantísimo que todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado seamos conscientes que somos servidores públicos y tenemos a disposición de las personas, en nuestro caso como representantes del pueblo, pero en el caso del magistrado judicial acercándose siempre al justiciable que es el que tiene que resolver, tener la respuesta lo antes posible porque siempre es una cuestión traumática las que se ventilan en el poder judicial en su mayoría y entonces es importante que sí, que tengan siempre ese plus de humanización más allá de lo académico que también es importante. Bueno, el inicio de las sesiones ordinarias, bueno, ¿en qué ya está trabajando como diputada? Bueno, y en este ámbito yo estoy a cargo de la Comisión de Poderes, presido la Comisión de Poderes donde se continúa el trabajo del Consejo de la Magistratura, por así decirlo, una vez que ya se encuentran los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, bueno, el rol de la Comisión de Poderes tiene que ver con justamente terminar esa evaluación y prestar el acuerdo legislativo que requieren los magistrados y funcionarios judiciales y también funcionarios de otros poderes, así que bueno, también preparando todo lo que tiene que ver con las comisiones y más allá también de otros proyectos que tienen que ver con la educación, la innovación educativa, que es uno de los temas que van a ser ejes de mi gestión y así, bueno, ya con toda la actividad los equipos trabajando, así que bueno, muy contenta con este principio, ¿no? Participó activamente del recambio de autoridades, el avión, el servicio penitenciario también, bueno, es un espacio que en algún momento la tuvo vinculada mucho tiempo y que conoce. Sí, por supuesto, bueno, a través de mi rol como expresidente de la Comisión de Prevención de la Tortura, siempre las personas privadas de libertad y el ámbito tanto penitenciario como de la policía, de la provincia, son ámbitos muy importantes, así que también iniciamos una agenda de trabajo con el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad para acompañar las políticas en ese camino también. Se habla mucho de las condiciones de las unidades penitenciarias, las unidades carcelarias. Sí, pero bueno, eso tiene que ver con el trabajo de la Comisión de Prevención de la Tortura, elevar los informes para ir tomando conciencia, que la sociedad tome conciencia la importancia del acercamiento también a las cárceles, pero sobre todo destacar todos los avances que han habido en el cuidado y protección de las personas privadas de libertad a cargo del Ministerio de Gobierno.